Empezamos con el grupo mixto, con la señora Sorlí Fresquet. Buenos días y muchas gracias por la información, por las propuestas y retos que nos presentáis hoy. Efectivamente, la infancia es el futuro, pero también es el presente de nuestra sociedad y es importantísimo que aquí, que nosotros y nosotras que estamos para mejorar la vida de la ciudadanía, lo tengamos en cuenta, aunque no voten, como bien decías, porque son no solo el futuro, sino el presente de nuestra sociedad y son las personas, la ciudadanía del mañana y que pueden forjar un futuro diferente y una sociedad muy diferente a la que tenemos ahora. Para nosotros es importantísimo muchos de los puntos que estábamos remarcando y, por eso, en aquellas cosas que están descentralizadas, que dependen del Gobierno autonómico en este caso, estamos intentando hacer los deberes en la medida de lo posible. Creemos que es importantísimo el tema de las ayudas, no solo en temas de dependencia, sino también en temas como la prestación por hijo a cargo o todas aquellas familias que están por debajo del umbral de la pobreza o en situaciones de vulnerabilidad, que tenemos que garantizar esas ayudas sociales, tenemos que garantizar la atención y, por eso, estamos intentando que se paguen lo antes posible y que temas como la renta garantizada o todas las ayudas de dependencia se vayan pagando cuanto antes mejor, porque son temas que dependen directamente de las autonomías y son temas que sí que se pueden aplicar ya, aunque el Gobierno central no esté en funciones, no pueda ejercer todas las políticas que tendríamos que hacer para poder atender correctamente a la infancia, pero los gobiernos autonómicos sí que podemos estar haciendo todas estas cosas que ya están descentralizadas. En tema de educación nos parece importantísimo todos los puntos que estabas marcando y, por eso, también estamos haciendo directamente, hemos abierto, ampliado el comedor escolar para garantizar precisamente que esos niños y niñas que no pueden tener las tres comidas garantizadas, por lo menos tengan una digna garantizada por la Administración pública, que pensamos también que es fundamental. Estamos implantando también la educación de cero a tres años ya en el País Valencià, desde la Consellería de Educación, empezando poco a poco, evidentemente son cosas que no se pueden hacer rápido, pero estamos empezando a implantar esa educación que nos parece fundamental, no solo para atender a los niños y niñas, sino también para garantizar la conciliación familiar y laboral, que en estos momentos es tan importante. Y, por último, también estamos empezando con el Sarcha Libres, que es una campaña que lo que hace es garantizar los libros gratuitos para todos los niños y niñas que acuden a la escuela, que también tenemos que tener en cuenta que la capacidad económica de muchas familias no garantiza que puedan tener ese material escolar que tanto necesitan, y por eso pensamos que toda la Administración pública, pero en nuestro caso la que estamos en Gobierno para poder hacer, tiene que garantizar la prestación de esos servicios. También proponemos, nos parece importantísimo proponer el voto a los 16 años, porque pensamos que es fundamental que nuestros jóvenes puedan participar directamente del sufragio activo, porque al final son parte de la sociedad, participan en muchas de las cosas que pasan en el día a día, padecen las decisiones políticas que nosotros aquí tomamos y pensamos que también tienen que poder participar directamente de ese sufragio y que puedan decidir quién quieren que les representen. Es una forma de participación y, además, es una forma de incluirlos dentro de la ciudadanía plena a personas que con 16 años ya son muy conscientes de qué es lo que pasa a su alrededor y de qué es lo que quieren para su presente. Sí que me gustaría recalcar también dos temas. Uno lo has marcado, que es el tema de la infancia refugiada, que es fundamental que empecemos a trabajar. Los niños y niñas que intentan llegar a los países occidentales están en situaciones de gran vulnerabilidad. Tenemos que empezar a comprometernos con ellos, empezar a aplicar los compromisos internacionales de manera urgente e inmediata, intentar dotar presupuestariamente de la manera que sea para poder atender a todos esos niños y niñas que están en frontera o que se juegan la vida viniendo en una barca de malas maneras para intentar tener una vida más digna. Pero también pensamos que es fundamental tratar un tema que está emergiendo ahora, que es el bullying, que genera grandes problemas en la infancia, que empieza ahora a ser un tema que se está destapando, que está empezando a conocerse qué es lo que está pasando, el bullying y el ciberbullying. Pensamos que es fundamental empezar a trabajar directamente con estas situaciones para evitar que muchos niños y niñas, por motivos diferentes, padezcan violencia en un entorno escolar o en un entorno de sus amistades, que es el entorno donde más seguridad tendrían que tener al final, donde más desarrollo personal tendrían que tener y en muchas ocasiones acaban siendo espacios de sufrimiento. Señora Sorli, vaya concluyendo, por favor. Acabo ya con esto, gracias. Como decía, acaban siendo espacios de sufrimiento y tenemos que abordar directamente esta situación y trabajar para...